Tras las amenazas que recibió el defensor del pueblo Omar Contreras Ocarrás, dijo que todo obedece porque ha intervenido en la gestión de la reubicación de la cárcel judicial de Bayupar y de trabajar por la vulneración de los derechos de los internos. En el panfleto también es señalado el alcalde de Bayupar, Freddy Ocarrás. Es un panfleto donde estos delincuentes pretenden amainar nuestro interés por trabajar en procura de los reclusos de la judicial. En ese mismo sentido están haciendo una amenaza en contra del señor alcalde de la ciudad de Bayupar quien se ha echado al hombro la consecución de un lote para el traslado y reubicación de la cárcel judicial. Contreras Ocarrás manifestó que la decisión de trabajar por las comunidades más necesitadas es inquebrantable y que no se va a dejar doblegar por las amenazas recibidas. No vamos a doblegarnos frente a estos panfletos. El defensor del pueblo tiene directrices claras, ha impartido directrices claras en torno al tema del hacinamiento carcelario en el país. Y yo como regional no pienso bajar la guardia frente a esto. Y lo único, como lo dije anteriormente, que han logrado con este panfleto es arreciar mi interés por seguir trabajando en pro de esta comunidad. De igual forma el funcionario aseguró que la cárcel judicial se ha convertido en un negocio para comercializar el microtráfico. Gracias. 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 Gracias.